Bienvenidos Damas y Caballeros nuevamente al 2022 Lamentablemente todavía no tenemos las replays de Dreamhack Valencia Pero algo que tenemos mientras tanto es esto gente ¿Qué es? Es... Esto Básicamente Damas y Caballeros es una partida de lo que fue Esta semana, esta misma semana, esta misma semana gente Y es el Open Cup, así es Y es el Open Cup no se detuvo por Dreamhack Valencia Sino que continuó y continuó exactamente con el mismo formato de antes Con los mapas nuevos y que les traje una partida de lo que es Y es el Open Cup en lo que llegan las partidas de Dreamhack Valencia Me estuve metiendo al Twitter y decía que pronto deberían estar Decía que se estaban demorando en traerlas, bla 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 Lo típico de siempre gente, pero que deberían estar pronto esta semana Así que me imagino yo que nos vamos a tener que esperar mucho más allá del viernes supongo yo A lo mejor quizás jueves para poder tener las replays Y además, no solamente es lo único, sino que tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos Tenemos un Protoss contra Protoss Oh yes Protoss contra Protoss Hace mucho tiempo que no veíamos un Protoss contra Protoss hace años Porque Protoss contra Protoss es muy difícil de ver Porque los Protoss difícilmente llegan lejos en los torneos Así que bueno, como tal, estamos bastante encantados de poder ver un Protoss contra Protoss de este nivel Gente, de nivel alto, de nivel profesional Y lo vamos a disfrutar como se debe, gente Definitivamente lo voy a gozar enterito Sé que los, ¿cómo se llama? los Mirror Match no siempre son lo mejor que hay para nada, gente Pero teniendo en cuenta que ocurren tan, tan y tan, tan lejano el uno del otro Los Protoss contra Protoss me refiero Se vuelven especiales Al contrario, por ejemplo, de lo que es el Ser contra Ser Que ocurren increíblemente seguidos y se hacen tan, tan, tan horribles Damos así caballeros Porque Ser X contra Ser son las razas más dominantes Obviamente el Ser y el Ser son las razas más dominantes Entonces, pasan este tipo de cosas Y ojo, que tenemos por aquí a Max Pax Rodándole el Vespenillo al buen Skilos Nada mal, gente, bien, le saca el Vespeno Se lo roba completamente Así que, ojito, ¿ah? Uno menos para Skilos En este momento vamos a ver si que Skilos responde con algo Se abre aquí a la base principal con la Santita Recordemos, el Protoss contra Protoss es bien peligroso En un solo segundo te pueden robar En un solo descuido te pueden robar el asimilador Te pueden poner un pilón por acá Te pueden bla, 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 bla Hacer un montón de cosas Colar un proxy De todo Las ondas son increíblemente peligrosas, gente Muy, muy peligrosas Así que tienen que tener mucho ojo Los dos jugadores en estos momentos Para poder lidiar con esto Y vamos a ver qué tal Porque llegan por aquí lo que son 2-0 El suburbador del jugador Max Pax Y vienen inmediatamente para lo que es La base principal de Skilos Si Skilos alcanza a volerse por aquí con un portal Los dos se los empiezan a pegarle al portal No sé si van a alcanzar a matar al portal o algo Lo dudo muchísimo Porque se viene por aquí lo que es un persecutor Y ya hay otro persecutor Y sí, se está en completo control De lo que está pasando en estos momentos El jugador de Skilos Ahora, por otra parte Tenemos una adepta Ok, vale Medio Ok, vale Cancela eso Ok, ahora entendí Vamos a ir a cancelar la gate Para colocar otras dos un poquito más atrás Y así poder regalearse De una manera un poquito más eficiente Vuelve a colocar esto La verdad Skilos es muy bueno Gente, aprovechando cada mínima ventana de tiempo Que le permite Damos y Caballero Su rival Max Pax Ahora ¿Qué tenemos por parte de Max Pax? Teníamos un oráculo que se venía de camino ¿Sí? Este es el primer oráculo que se viene de camino Y yo pensé que ya estaba completamente listo Pero no Tal parece que el Cronobus Aquí en Legacy of the Boy No es tan roto como estaba antes Y se va directamente Lo que es el oráculo A la base principal de su rival Vamos a ver qué tanto puede hacer Porque de momento se descuida Max Pax Y el micro le falla Y pierde un cerro Que no tenía que haber perdido a gente Por ningún motivo Ese cerro no tenía que haber muerto Ese cerro no tenía que haber hecho Pero no tenía que haber muerto Simplemente no tenía que haber muerto Y llega por aquí Vamos a ir directamente a la base principal del oráculo Y nos damos cuenta Que hay una batería de escudo Y con la batería de escudo acá Gente, el oráculo se va a morar año y medio En matar una de las ondas Así que ojo Muy bien por parte del jugador Esquilos Nada que decir Un oráculo O sea, perdón Una batería de escudo O sea, es counter muy buena del oráculo Y este oráculo tiene que simplemente salir de ahí Llegan dos persecutores Y lo logran echar La batería de escudo, gente Simplemente se roba el early game Entre estos dos jugadores Gente, una clara, clara, clara La ventaja para el jugador Esquilos, gente Nada que decir Muy, 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 muy bueno Ahora, ¿qué tenemos por la parte de arriba? Tenemos uno, dos Tenemos dos portales, mejor dicho Y un concilio crepuscular Exactamente lo mismo que se viene Ojo, ah Ojo Tan pocos protos contra protos que hay Bueno, ya con dos oráculos la cosa cambia El DPS que tienen los oráculos es demasiado grande Y parece que es tan grande Que voy incluso contra lo que es la curación de una batería de escudo Obviamente no va a pasar lo mismo En contra de una sobrecarga de batería de escudo Ni mucho menos Pero, bueno Cinco sonditas menos Algo es algo, supongo yo El Wargate todavía no está completamente listo El Wargate No, no está completamente listo por parte de ninguno de los dos jugadores Gente, empezó increíblemente tarde Pero, generalmente, 3.30 Y debería estar más o menos En lo que es el Wargate protos Pero, bueno La cosa continúa Y se viene por aquí lo que es la rotación de parte de Max Pax Se da la vuelta por la parte inferior Y vamos a ver qué hace Porque se va por la parte de arriba con los dos oráculos Nuevamente, recordemos que hay Batería de escudo Por lo tanto, tan eficiente esto no va a ser Y se vienen de test también por parte del jugador Max Pax Esto sí que está bien, 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 bien interesante Tenemos doble persecutor por aquí Tenemos otro persecutor por acá Y se van directamente a lo que es la base principal Y justo hay dos persecutores que lo están esperando Cada revelación Y no mucho lo que pueden hacer Gente, recordemos que hay uno que está a un toque De morir De hecho, Esquilus me sorprende Está tomando por aquí también una tercera base Max Max también está haciendo lo mismo Pero al mismo tiempo Esquilus está defendiendo por todas partes En contra de oráculos también Que no es tan fácil defenderse a oráculos, gente Te requiere muchísima concentración Y estar pendiente de todo lo que está pasando en el minimapa Etcétera, etcétera Es bastante bueno Ahora Max Pax se viene por aquí Para poder hostigar lo que es la tercera base Ya la vio Le tiró una revelación en toda la cara también Y vamos a ver qué hace con esto El mapa, la verdad, es que está precioso, gente No me canso de decirlo Este mapa no será uno de mis mapas favoritos Porque ustedes saben que los mapas de Rage no me gustan Pero está bonito, gente El mapa está realmente muy bonito Y se viene un 2DT por parte del jugador Max Pax Se llegan por aquí a la tercera Vamos a forzar la cancelación No lo sean El DPS no está ahí para el jugador Max Pax Para nada, gente Llega por aquí el resto de los persecutores de parte de Skilos Todavía no hay parpadeo, gente Todavía no hay parpadeo, falta Pero muy, muy, muy poco para el parpadeo, gente 14 segundos para Skilos Y ya está finalizado para el jugador Max Pax En algún tiempo se cuelan por aquí los DTs Y vamos a ver qué se pasa al respecto Hay detección aquí en esta base de acá Y en la parte de arriba simplemente no lo hay Y las dos bases se ven afectadas inmediatamente por DTs Y empiezan a caer una cantidad enorme de sondas Gente gigantesca, gigantesca, gigantesca Muy bien, le cortan el paso a los DTs Con el mantener posiciones Skilos Genio Genio, genio, genio Y ahora queda solamente este confinado A lo que es la base principal Nada mal Mientras tanto Skilos empieza a perseguir por aquí A la fuerza de Max Pax Que tiene Blink Así que va a poder por lo menos llevarse ese persecutor, gente Quizá el otro Blink hace fuera por parte del jugador Max Pax Ya lleva 17 kills Estamos a caer en Max Pax No solamente con este DT El otro igual sí llevó varias kills, gente Muchísimas Pero está matando de todo Gente, está matando pilones Está matando baterías de escudo Que va a que sigue el Consuelo Globuscular Y si con eso va a retrasar muchísimo también Lo que es la carga de los celos La verdad es que está en más o menos problema Diría yo el jugador Skilos, gente No tanto porque ya puede sacar lo que es el Observer Y todo eso Pero ojito que si llega y se mete por acá No se cae en los Skilos Directamente a la base de Max Pax Pero es que está loquísimo ¿Qué está pasando acá? Se mete directamente a la base principal Max Pax tiene un Rackle Y tiene varios persecutores para defender Pero no tiene ni por si acaso La misma cantidad Y empieza a perder 10 trabajadores Ojito, le está devolviendo un poquito la mano a su rival Y es un solo que empieza a tanquear Una muy buena cantidad de años Y muere uno de los persecutores Ojito, muy bien ahí Dogeando lo que es el proyectil del otro persecutor Y llega un DT para poder eliminar a los persecutores rivales Y eso está muy bien Porque no hay detección por parte del jugador Skilos Todavía, esto lo tiene hace mucho rato ¿Hay detección ya o no? Ahora sí hay detección por parte del jugador Skilos Todavía no logra hacerse los detalles de su base Tiene la tercera base lista Pero esta base no me lo puedo creer La tercera base va a caer Esto es enorme Empieza a matar el DT con la sonda No me lo puedo creer Y lo logra matar Pero a qué precio Esa base está muy baja de HP La principal todavía está bajo asedio Damos y caballeros Esto es bastante peligroso Lo que le está pasando a gente En este momento a ser jugadores Skilos Que lleva por aquí la detección Manda a un persecutor a matar al DT El DT intenta como que Venirse por aquí y para allá Y llevarse la mayor cantidad de kills posible Y de hecho se la está llevando Gente, estamos hablando de 27 kills Sin ir por aquí una buena cantidad de persecutores Por parte de Max Max Skilos En total 11 sondas por 27 Claramente está perdiendo por ahí Un poquito el jugador Expilosa Está perdiendo muchísimo Teniendo en cuenta que no está dominando Todo este rato Y ahí lograron recién matar a ese persecutor Y encima O sea, perdón, ese DT Y ahora llega Uy, llegaba Mejor dicho un oráculo Pero bueno La acción se concentra por acá Tenemos un muy poderoso arconte Que pega una locura realmente Incluso aunque no le pegue De hecho lo que menos daño le pega al arconte Es a este tipo de criaturas Como el persecutor Porque no son biológicas, gente Y además tienen armadura Pero aún así logran eliminar El nivel del nexo Se va por aquí en lo que es el arconte Logro rankear una muy buena cantidad de tiros Y nada La verdad es que se le está sacudiendo La partida a Skilos De una manera Pero muy, muy, muy brutal Blinca hacia afuera Por parte del jugador Max Pax En total Skilos Sigue tratando Llevarse lo que puede, gente Este es el protos contra protos Es pura habilidad Y estar atento Todo, todo, todo Pero todo el rato, gente Es como un terrain contra terrain Pero divertido, gente Una cosa así Ahora, ¿qué tenemos por acá, gente? Tenemos portal de transposición Bueno, un par Recordemos que perdió Lo que es el concilio Grupo muscular El jugador Skilos Y que no puede sacar La carga de los celos Cosa que ya está a punto De tener Max Pax Así que va a ser una ventaja Brutal A favor del jugador Protos contra el color rojo Y encima se le viene Una cuarta base La verdad es que Pocas cosas puede hacer En este momento El jugador Skilos Para poder nivelar Una partida que la tiene Completamente perdida, gente En cuanto a cantidad de sondas 63, 54 9 sondas de ventaja Para el jugador Max Pax La verdad es que está complicada La cosa, y encima se le viene El mauno de armadura Al jugador Skilos Esto podría cambiar Un poquito las cosas Pero muy bien Por aquí con el DT O sea, mejor dicho Muy bien por aquí Con el persecutor Aunque el DT alcance A llevarse dos kills Por acá Hay detección Así que, bueno Por ahí va la cosa Se vienen dos adetas Por parte del jugador Skilos Recordemos no tienen Glavias Ni mucho menos No tienen nada De hecho la adeta Porque no pueden tener nada Porque moría el chivo templario Y vamos a decir Que saca otro O lo que está haciendo Skilos En este momento Mejor dicho Es transicionar a otro tipo De tecnología La cual es el Centro de robótica Aprovechando los dos complejos De robótica que tiene Para poder sacar Estos disruptores Ahora Sacar disruptores En contra de protos Es un poquito complicado Sabemos que los protos Se benefician mucho De lo que es el blink Y claro El blink puede dotar Muy fácilmente Lo que es la nueva purificadora Es muy complicado Gente con el tan nueva purificadora En contra de protos Por la enorme movilidad Que tiene gente O sea, es una locura La movilidad que tiene El proceso de protos No solamente con el blink Sino que también Con la carga de los celotes Así que bueno Vamos a ver como le funciona En este momento Al jugador Max Le saca a 25 O bueno, 20 En estos momentos De su play A su rival Lo cual podría ser Un verdadero desastre Gente Un verdadero, verdadero Esas es una nueva purificadora El blink ¡No! ¡Hobo! ¡Blink! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es blink? ¿Qué pasó ahí? A lo mejor pensó Que la podía dotar Wow, eso fue brutal Gente Fue una muy buena Nueva purificadora Gente Nivelo inmediatamente La diferencia de su play Y bueno, ahora mismo Los arcontes del frente Empiezan a caer Recordemos que el verdadero amigo Aquí es el inmortal Que es el que pega muchísimo Específicamente a estos persecutores Y por allá, recordemos que la producción Es de dos A la vez En cuanto a estos O sea, disruptores ¡Pum! Al inmortal Y aquí podría haber sido Un blink al primo de transposición Pero no se atrevió Skilos ¡Ojo! ¿Cómo aguanta Skilos? No me lo puedo ni creer, gente A tres bases En contra de Max Vax O sea, está espectacular Randa sigue sacando disruptores El mauno de armadura Ya está casi casi Max Vax tiene el mauno de ataque Ah, Skilos también Cabe destacar que tiene el mauno de ataque Y vamos a ver si lo vuelve a pierder Esprevenido con esos tiros de No apurifico Ahora que están Pero a la orden del día Ya se gastó el blink Max Vax no tiene blink Ok, eso fue la verdad Muy malo Tienen que el escuelto Fue pésimo Ok, ahí nuevamente Se gastó el blink ¡Oh! Max Vax la verdad Que lo está reventando, gente Sin blink Sin nada Damos y caeros ¿Qué va a hacer en estos momentos Skilos? Yo creo que una regaleada Por aquí Pero le está matando Todos los disruptores Gente, que es justamente Lo que necesita el jugador Skilos Para poder mantenerse con vida Bueno, los ceros Sin cargar Logran llegar Damos y caeros Matar a ese Inmortal de por ahí Le llevan por acá nuevamente Otra oposición Va a tratar de recalear El jugador Max Vax Y los supply no mienten Están muy igualados Los supply Para estar Max Vax Entre comillas Dominando de esta manera Se está manteniendo Muy bien Skilos De hecho ahora mismo Le está sacando supply Claro, tiene mucho más supply En este momento Max Vax en la economía Que algo muy importante Al largo plazo Pero al plazo inmediato La cosa cambia mucho Si viene cuarta base Por parte del jugador Skilos Ahora mismo Vamos a ver Cómo se va a enfrentar a esto El jugador Max Vax Porque se viene una contra Que la verdad No sé si debería haber sido Realmente Sobre todo sin Disruptores Eso es lo complicado Vamos a ver Qué hace en este momento El jugador Skilos Para poder mantenerse En una En una batalla La verdad es que la tiene Cuesta arriba gente Definitivamente En un par de minutos más Se va a notar la diferencia Económica brutalmente Y va por ahora Que se vienen Trots de T Que me siguen traseros Con cargas No, 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 no Son 4 DTs Que se vienen Por parte del jugador Max Vax A la base de Skilos La cual puede Lo puede Puede reventarlo De hecho Puede realmente reventarlo Vamos a decir Que está atento gente En este momento El jugador Skilos Saca por aquí Un par de persecutores Son 4 DTs Ah, 4 DTs No es poca cosa Para nada Ok, destina 3 DTs A matarlos Y ahí se da cuenta Que son DTs Vamos a ver Que los pegan mucho Los DTs No sé si estarán Patrocinados Skilos Gente Por, ¿Cómo se llama esto? Frost Giant Pero su clan Literalmente es Stormgate O sea El jueguito Gente De Frost Giant Bueno, vamos a ver Qué tal Porque tenemos por aquí Un disruptor No sé qué rayos Va a sacar el disruptor Y la gran masa De ejército De parte de Max Vax Se viene por aquí Directamente a la entrada Principal Se devuelven Por aquí los DTs No le quieren hacer Absolutamente nada A ese disruptor Creo que es el único Que hay de camino Y también Max Vax Tiene su propio disruptor Y vamos a ver Qué tal La línea Por aquí el matón de ataque Gente a su rival Los DTs Siguen haciendo muchísimo daño Parece que le falta Muchísimo daño También a los jugadores Skilos Para poder lidiar Con esto El tal ejemplo Principal de Skilos Por aquí Se viene por la parte de atrás Vamos a ver al disruptor A ver si es que hay alguna Nova cinematográfica Por ahí Gente Que podamos ver O parece que No, gente Vamos a ver Las nuevas purificadoras Que se vienen por aquí También Del jugador Max Vax Y en estos momentos Por parte de Skilos Como lo he dicho Y ahora mismo Max Vax está un poquito rodeado Los Supply Claramente favorecen A los jugadores Max Vax Sobre todo por esto Romba y gigantesco De serlo con carga Minuto 7 Incluso acompañado Con un DT Para añadir Una cantidad de daño brutal Va a morir El ejército principal Del jugador Max Vax Pero fíjense En los Supply Gente Max Vax todavía Como por 20 de Supply En contra de Skilos Gente No está Pero ni cerca La cosa A pesar de que está ganando Toda la batalla La diferencia De una base entera Más De economía Gente Le están dando la partida Brutalmente Al jugador Max Vax A pesar de que En cuanto a Miren Es que en cuanto a ejército Están exactamente igual La única diferencia Son las 40 Sondas Extra Que tiene Max Vax Ahora si viene Skilos Con la contra Y aquí se va a ver La diferencia Aquí se va a ver Completamente La diferencia Económica Aquí se va a ver La diferencia económica Gente Deciden no atacar Este pilón Que estaba en construcción Para no llamar la atención Hasta el último segundo Llegan por aquí los DT Vamos a ver Como se va a enfrentar A otro jugador Skilos Gente recordemos Que tiene nada Nada Un disruptor Eso es lo que quería decir yo Gente tiene un disruptor Y aquí se viene Max Vax Con sus dos propios disruptores Vamos a ver si logran conectar La nueva purificadora De momento la primera no conecta La segunda puede que conecte Pero no porque alcanza a morir Por aquí lo que es el disruptor La verdad es que Skilos Está jugando de una manera Excelente Excelente Pero se está acumulando Y haciendo efecto Bola de nieve El daño económico Que sufrió al inicio Menos tanto Max Vax Persigue 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 Y no parece haber Ningún tipo Vamos a llegar de respuesta Por parte de jugadores Skilos Sobre todo porque no puede sacar Disruptores Y si no puede sacar disruptores Está en una desventaja Brutal Gente Simplemente brutal Porque tampoco puede Mantenerse gente Al mismo ritmo Que su rival Uy Esa nueva purificadora Solamente si lleva uno La verdad es que me sorprende Como Skilos Se está manteniendo Tiene una cantidad Bastante sólida De persecutores Y en cuanto a micro Se refiere La verdad es que está Bastante nivelado esto He sacado otra cantidad De persecutores por aquí Por el costado Uy se me va un poquito De la cámara Lo siento con eso Y nada Empieza a perseguir A perseguir A perseguir Y como le digo Una nueva purificadora Lo puede cambiar todo Se vienen dos de camino Por parte del jugador Max Pax En estos momentos Pero llegan los refuerzos Blink hacia adelante Y blink del cual No puede escapar GG Dice el jugador Skilos Se va de la partida Y es victoria Para Max Pax Damas y caballeros Reventando Skilos Bueno de una manera Bastante nivelada La partida estuvo Pero todo 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 El rato Muy peleada gente Wow No me acordaba Que fuera tan bueno El Protoss Y eso Ha sido todo Por este video Espero que les guste Y espero que por favor Estén atentos gente Y me sigan en Trovo Porque les prometo Que apenas suelen las replays Y voy a hacer un stream Casteando esa replay A través de Trovo Por favor suyanme gente Nos vemos gente Hasta la próxima Bye bye